Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de vlog Hoy Acabotraper se encuentra en la Bocana Elimo En el convivio de 15 años de los mostradores deportivos de Acabotla Así que quédate con nosotros Hola muy buenas tardes Este día estamos celebrando con los pescadores deportivos de Acabotla Un convivio de fin de año Les saluda Genesis Salterio, reina de los pescadores deportivos de Acabotla Les saluda Genesis Salterio, reina de los pescadores Los dos de los pescadores deportivos de Acabotla De la Bocana Con los pescadores deportivos de Acabotla Los pescadores deportivos de Acabotla Los pescadores deportivos de Acabotla Medio Claudio Medio Claudio Gracias por ver el video. 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 La gente los ve, mis amigos me hablan del exterior, de cualquier lugar, están en España, en Estados Unidos y en México y ellos los siguen. Entonces, de esa manera pues podemos transmitir y de una sola vez transportarnos a otros países. Muchas gracias. Les agradezco a tu hermano. Como pescadores del cultivo nos sentimos orgullosos con su gran apoyo que nos han brindado. Todo ahorita ha sido todo el año. Gracias. Gracias amablemente. Y también darle las gracias a todos que nos han patrocinado, como las empresas Marinsa, Cano Fishing, A.C. Lure, al señor A.C. Lure y a la alcaldía municipal de Acajuta también, porque nos han apoyado también cuando los hemos necesitado. Con cosas de apoyo, canopis, sillas, etc. Gracias. Gracias a todos porque nos han ayudado. Y estamos aquí, somos turismo. Queremos que Acajuta crezca, que cambie para un futuro. Gracias, Perder Pacific, por todo lo que nos ha dado. Gracias, Glenn López. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Don Raúl Burgos, Grupo de Pescadores Deportivos de San Salvador. Estamos muy agradecidos con su amistad y su compañía que nos ha brindado en apoyo a nuestro grupo cuando hacemos los campeonatos de pesca. Gracias, Andrés Castillo, A.C. Lure, también un amigo y también a la vez, es un amigo y un hermano a la vez, porque él también apoya lo que es de la pesca. Gracias, Andrés Castillo. Dosis de pesca, excelente, gracias. Mauricio A. Pineda, le doy las gracias también porque también él nos ha brindado el apoyo también en condicional todo el año. Y también a los Estados Unidos para un gran saludo también para el tío. Tengo un tío, Elmer Aguilar y la tía Reina. Ellos también nos han colaborado a nosotros como en los eventos, también con la comida. Nos han apoyado en lo que necesitemos. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Y también a Mary Cabanas, también es una hermana también que he conocido, también está en Estados Unidos. Ella también nos brinda apoyo, nos sigue. Gracias, gracias hermana. Y también a los pastores, Franklin Cerrato, Pastora Rossi, Jorge Hernández y a los hijos misioneros. Y también a Grace and Faith por El Salvador. Gracias porque es la iglesia que me congrego. Y gracias también a todos por el apoyo y los consejos que nos dan para hacer un mejor Acajutla y un mejor lugar donde vivir. Gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a todos y una feliz Navidad. Se despide de ustedes el presidente de Pescadores Deportivos de Acajutla, René Mejía. Con orgullo. Adiós. 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 Así es como termina el convivio de fin de año de los pescadores deportivos de Acajutla. Nosotros somos Acautla Burn of the Pacific Disfruta, comparte y conquista tu mundo Bye